Este video es muy, muy, muy importante que lo veas y que lo compartas con tu equipo, porque hay una situación que se está dando que no nos gustaría que te suceda a ti. Estoy dentro de lo que es la plataforma de mi cuenta en el broker de Binary, ¿ok? Estoy dentro de mi cuenta, pero es bien importante que esta página nunca se cierre, no cerremos la sesión. Aquí, por ejemplo, hago clic aquí donde está la cuenta y aquí dice cerrar sesión. Jamás tenemos que cerrar sesión. Jamás. Esta sesión debe estar abierta. Puedes cerrar la página, o sea, cerrar el navegador, cerrar el navegador, cerrar tu computadora, pero no cierres esta sesión, no la cierres, ¿ok? Pero no solamente esta. Esta es la página principal de tu oficina de la cuenta del broker. Pero para ver tu plugin o tu token que esté activo, que esté también trabajando, como debe de ser, tenemos que irnos aquí donde dice operar. Aquí hago clic y nos vamos aquí a Web Trader. Ya estando aquí, hacemos clic aquí en Start Trading. Y nos manda esta parte interna de la oficina de nuestro broker. Para eso tenemos que hacer clic aquí en Iniciar Sesión. Hacemos clic en Iniciar Sesión y nos vamos a ir a esta parte izquierda, porque aquí esta parte derecha es para una cuenta gratis, pero tenemos que usar la cuenta real. Hago clic aquí en Iniciar Sesión y hago clic aquí con mi correo y mi contraseña para entrar a esta parte interna de la oficina virtual, que es donde se encuentra el plugin o donde se encuentra el token. Es en esa parte donde se encuentra el token. Entonces, ya estoy dentro y lo que tengo que hacer es irme aquí en la cuenta, en la parte derecha. No se alcanza a ver muy bien aquí por la dimensión del video, pero bueno, aquí hago clic en la cuenta y es donde dice Copy Trading. Aquí hago clic en Copy Trading para ver mi token. Aquí lo tengo el token, pero resulta que no está encendido. Miren, ¿por qué? Porque yo sé recesión. No está encendido y se desprogramó. Vean, todo esto debe quedar libre, sin nada. No en cero, sin nada. El espacio libre, el espacio. Y estos, tengo que quitarlos, eliminar estos puntos que están aquí. Debe de quedar así. Nada debe de verse así. Y aquí hago Actualizar. Hago clic en Actualizar. Ya se actualizó. Ya que se actualizó, hago clic aquí en Play. Aquí donde está el Play. Hago clic ahí. Y ya está activo ahora sí. ¿Sale? Aquí me dice que ya está activo porque esto es para detenerlo. Entonces, está trabajando ya. Pero entonces, es bien importante que estemos revisando esta parte. Porque si no, si está cerrado o apagado. Miren, si le hago clic aquí, está en Pausa. Si está en Stop, obviamente no está trabajando el plugin. No está trabajando el token. Tengo que tener aquí trabajando. Y de esta manera es como está trabajando. ¿Sale? Entonces, bueno. No cierren esa sesión. No cierren. Bueno, si hago clic aquí. Aquí abajo dice Cerrar sesión. No la cierren. Solamente cierren su navegador. Cierren su computadora. Pero que quede abierta esta parte. Esta sesión. Sincerarse para que esté trabajando. Cuando el trader se ponga a operar. ¿Sale? Entonces, pasen este video por favor con su equipo. Con su gente. Porque es bien importante que lo sepan. ¡Sale! 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 ¡Sale!